Yo sé que con este tema vas a llorar, vas a llorar Y aquí está un éxito para ti, chica Navarro Producciones ¡Huecas! Para Guzmán Ahí Para Paulita Guzmán vas a llorar Ahí Paulita vas a llorar ¡Edith! Acuérdate La gente mala Salud Paola, salud Vas a llorar como lloró el otro Vas a llorar yo sé que tú te vas a llorar Ya estamos aquí en Chica con Navarro Producciones Vamos a cantar todos Vas a llorar como llores Vas a sufrir como sufrí porque yo te quise para mí porque te alejaste tú de mí Vas a llorar como llores Ahí Paz, corta, corta, cazón Las muchachas Vas a llorar, vas a llorar Vas a sufrir La gente de Quinches Salud Quinches Oye Cañita, salud Yacayaca, salud por la cama, Guayanchi Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, y la mano hacia arriba Y mi gente de chica Oye, qué bonito Preguntarás por dónde estoy, me seguirás por dónde voy De qué te sirve tu habilidad, tu orgullo y tu falsedad Vas a llorar como llora Oye tu mujer, Paola Oye Paola, yo sé que vas a llorar Vas a llorar, vas a sufrir, mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer te di, por donde vaya, no encontrarás Ahí Para mi gente de la C.C. Guayanchi Vas a llorar, vas a sufrir, mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer te di, por donde vaya, no encontrarás Y arriba, mis amigos, y otra de mi tarde Después de la carretera central Alza la mano, se está bailando Alza la mano, se está gozando Arriba los solteros, arriba Arriba los solteros, arriba ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Las solteras Las chicas fieles Fieles al de Luna, Marta y Miércoles, jueves y viernes y sábado Fieles al otro Ay, ay, ay Fieles a su amigo Es mi prima, dice Fieles al chofer Fieles al de Luna, Marta y Miércoles, jueves y sábado Saludos, niños a Bala Vamos, los palmes Oye Y aquí estamos los originales Porque no somos una moda, señoras y señores En el corazón de todo el Perú Por amor, amor, amor Dios sí, son para ti y para mí ¿Por qué no quieres comprender? Mujer, dime por qué, dime por qué Si sabes que te quiero ¿Por qué me haces llorar? Si sabes que te amo ¿Por qué me haces sufrir? Amor, 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 amor Dios sí, son para ti y para mí Ya, para Alejandra y Holandita Ayer y Luisiana La manchita y chica Ay, ay, ay Transporte JC Mis amigos de Tevitarte Ay, 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 carretera central Los muchachos en la CC Y la mano hacia arriba Ay, ay, ay De manito para arriba Ay, ay, ay Y la mano hacia arriba Ay, ay Los buen gas De Wiki Salazar Para ti, chica Para que lo goces Amor, 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 amor Dios sí, son para ti y para mí ¿Por qué no quieres comprender? Mujer, dime por qué, dime por qué Si sabes que te quiero ¿Por qué me haces llorar? Si sabes que te amo ¿Por qué me haces sufrir? Por el otro Por amor, amor, amor Dios sí, son para ti y para mí Ay, paulita, paulita Oye, Navarro Por orgullo, por capricho Por venidos a tu llorar Si me quieres, si me amas Dame un besito y no llores más Oye, Navarro Oye, Navarro Si me quieres, si me amas Y me digas si no voy a amar Si me quieres, si me amas Dame un besito y no llores más Todos los muchachos Los muchachos La carretera central Espérate, Víctor Ahí están los chicos ¿Y dónde están? Los hichos de Alianza Lima A ver Arriba Alianza Arriba Alianza Arriba Alianza La gente grone Arriba los maritos Y los hichos Universitario Deportes Y dale U Ey, ey Y dale U Ey, ey Los hichos de la fuerza cristal Versa cristal Versa cristal ¿Y dónde? ¿Dónde están los hichos de los huancas? ¿Dónde están los hichos de los huancas? De Wiki Salazar Vamos con este éxito Vamos con esta canción ¡Rabarro Producciones! Y ya nos vamos Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente de Chilka Y vamos para ti Chilka con este exitazo Con este golazo que lo vas a bailar Que lo vas a gozar Oye Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Oye Eso Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tú no me quieres Gracias chicas Cuando tú te vas Todo será igual Todo será igual Cuando tú te vas Todo será igual Lástima, lástima que tú me aprecias Lástima, lástima que tú no me quieras Gracias chicas Gracias chicas Muchas gracias Hasta otra nueva oportunidad Chilka Muchas gracias, muchas gracias Para todos los amigos de Chilka Gracias por el cariño Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tú no me quieres Si tú te alejas será mejor Si tú me dejas será mejor Si tú me dejas será mejor Otra chiquilla conseguiré, otra flaquita mejor que tú Muchas gracias a todos los muchachos, a toda la gente de Chilca, muchas gracias Gracias Chilca para ti